This is the war Y en llamas me acosté Y en un lento degradé Supe que te perdí Ahí viene la explosión, vamos Que otra cosa puedo hacer Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver No lo sé Cuanto falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Sin olvido Moriré Y otro crimen quedará Sin resolver ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste de mentiras Si lo hice de verdad Oye Me quiero Tú salías de mi alma Otro amor Se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú También si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos sin balde Y hay quien viva de ilusiones Si otras ganan Por lo que hacen Yo también Quiero ganar Me acostumbré A tus besos Y a tu piel color De miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa Y a tu sed Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve y quiebra Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber Saber por qué Te das amor Algo de mí 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 Saber por qué Te das amor ¡Gracias! She loves us, baby. Come on, Kel. Let's get her hand. Come on. Oh. Go up. Go up. Come on. Stay up. Let's go. She made it. Let's sing it. No quiero que te olvido. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo ya que te olvido en el pasado. No te he perdido. 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 Aún imposible. No te he perdido. No te he perdido. No te he perdido. No te he perdido. ¡Oh! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verga Mírame que está detrás de mi casa A ver, a ver si puede jugarse Si que ella lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto Está de fiesta silvestre felino Tiene que echar a correr Esto sí es serio, mi amigo Que el lío, pero que el lío se va a formar Cuando mi gatito se va Y es, es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón ¡Vaya! ¡Vaya! Y dice... De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Cierra la puerta, Claudita Cierra la puerta, Claudita Que se te cuela el ratón De cualquier malla ¡Ajá! ¡Ajá! Sabe un ratón Oye el tiempo al que va Ahora, vamos a echarle semillas a maracas Pa' que suene... ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Opa! ¡Vaya a coger! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cogí! ¡Dice! Echarle semillas a maracas Pa' que suene... ¡Chac, chac, chac, chac! Échale semillas, a Maraca, caballeros Que hace rato, hey, está zonando y gozando Y te digo, échale semillas, no deja lo que cueste Chaco 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 Para bailar y gozar, y bailar y gozar Chaco 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 Éh, ya, ya, ya Chaco 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 Ay, ya, ya, ya Chaco 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 Si yo te invito a guarachar ahora, mira, mira, mira. ¡Chan, chan, chan! ¡Rata! Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da, el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca sufrir, y nunca sufrir. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y nunca sufrir. Y que seis cabrén, nunca sufrir. Y nunca sufrir tan en elraum Muy bonito. Muy bonito. Muchas gracias. La S es bien fuerte, la S. Cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Qué lindo canta. Con decirte amor que otra vez me ha amanecido. Abrázame que el tiempo llere y el salvo es testigo. El tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, a todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Amor, yo nunca veré el dolor, he sido partidario. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor. Abrázame que el tiempo pasa. No sé que tienen las flores Llorona las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Que están llorando Ay, de mi Llorona Llorona De azul celeste Ay, de mi Llorona Llorona De azul celeste Y aunque la vida me cueste Llorona No dejaré quererte Wow Llorona, llorona Llorona Increíble ¿Qué canción has escogido? Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvido No se puede quemar No se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor No es un juego Sueños que son de amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si tú quieres ser mi amante Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor En el camino Y agarrase por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerza que me estoy muriendo por irlo a buscar ¡Gracias! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!